Intrusos de alto impacto, si ayer quedaste de un hilo de las declaraciones de Pilar Ruiz, en mi mano no tengo uno. Tengo 25 mensajes intercambiados entre Pilar Ruiz y la mujer hasta hoy NN. Pilar Ruiz acusa amenazas de parte de esta mujer y esta mujer en estos 25 Whatsapp entre ellas, donde no solamente existe, muchachos, el primer mensaje que dice, no me envidies más, por ejemplo. Tengo un mensaje donde esta mujer NN le dice a Pilar, con mi frente en alto, no como tú. Tengo otro mensaje, por ejemplo, donde Pilar le dice a esta mujer, eres mala persona. Así, tengo en mi poder, en mano de Claudia, en mano de Osvaldo y del resto de este panel, 25 mensajes, 25 hojas, con intercambio de texto entre Pilar y esta mujer NN. Esta mujer de la cual hasta hoy solo sabemos que es NN, pero en exclusiva, para intrusos. Esta mujer NN habla con intrusos. Nos cuenta su verdad, lo revisamos ahora. Sí, hay amenazas, me trato súper mal, se ríe de la situación todavía, pero no, amenazas súper feas, como por ejemplo, de que ella se va a encargar de que yo no recibo ningún tipo de ayuda si yo digo su nombre, por ejemplo. Por ejemplo, también de que me va a destruir la vida y mi carrera. Yo no soy nadie para arruinar la carrera de nadie, una carrera que yo no sé, ni siquiera si ella tiene. ¿Cachai? Porque yo la he visto en un reality bailar en discotec, entonces yo no sé si eso será una carrera. Lo que acabas de presenciar corresponde a la disputa existente entre la colombiana Pilar Ruiz y una misteriosa mujer que acusa a la modelo de amenazarla en reiteradas ocasiones, tras haberle prestado ayuda luego de su accidente en Miami. Estaba recién operada, estaba súper mal, y a mí me dio mucha lata y me conmoví con eso. Y le dije que quería ayudar. Que yo ofrecía un departamento con todos los gastos pagados que tenía mi familia en Miami y 3.000 dólares para que ella se pudiera mantener durante un tiempo. Me dio un poco de lata en realidad porque... Pues yo no la pude ayudar lamentablemente por la situación en la que ella estaba envuelta. No porque yo no tuviera ganas. ¿Habías recibido amenazas de parte de Pilar? Sí, que ella iba a... Bueno, que a ella le daba lo mismo todo y que ella me iba a... ¿Cómo descubrir quién era yo? Ya. Dar mi nombre, mis datos, y yo lo que más pedí era confidencialidad en mi dato. Este altercado se generó luego de que el viernes pasado Pilar visitara el estelar de Chilevisión Primer Plano, en donde aseguró que tras el accidente muchas personas ofrecieron su ayuda. Entre ellas, la mujer misteriosa. Y luego, según palabras de la propia colombiana, esa colaboración jamás llegó. Como el departamento está en un lugar súper exclusivo, ahí no puede llegar a entrar cualquier persona. Entonces había que pedir la autorización. Y cuando se le comenta todo esto al administrador del edificio, él nos explica que ellos no... que lo va a ver, que lo va a consultar con los vecinos y todo, por el tema que en Miami se estaba investigando todo el tema de la persona que había fallecido, que era un policía corrupto y que todavía estaba bajo investigación. Y que lo que se hablaba en Miami era que las personas que estaban dentro del auto también estaban involucradas en cosas, digamos, con él. Si iban con él, entonces eran personas conocidas que podían tener algo que ver en la relación a lo que se estaba investigando. Pero ella estaba bajo investigación porque ella estaba con una persona que estaba acusada de delito. Conversamos en exclusiva con la misteriosa mujer cuyo nombre no podemos revelar, ya que prefiere mantenerse en el anonimato. E insiste que solo se comunica con nosotros para esclarecer lo ocurrido. No tengo nada que esconderme, tengo mi cabeza ahí en alto y no tengo nada que esconder ni nada que estar mintiendo de nada. El día de ayer, en Intrusos realizamos un móvil en vivo junto a Pilar Ruiz, quien nos dio detalles de su accidente y profundizó las supuestas amenazas que ha recibido por parte de la denominada mujer misteriosa. Mira, yo no le voy a dar mucha importancia a esa mujer. No, un montón de estupideces que de verdad no tienen para mí mayor relevancia. Tras estos dichos, la mujer misteriosa alza la voz y arremete en contra de la ex chica reality. Yo me comuniqué con Primer Plano, yo le expliqué a ellos y Pilar sabía que yo no le iba a ayudar. Lo supo desde el primer momento en que yo dije que no le iba a ayudar, ella supo. Entonces, no veo por qué ella después me nombra el día viernes. Yo no vi el programa este viernes, para serte sincera. A mí me llegaron comentarios de personas cercanas a mí que sabían que yo era la persona que la iba a ayudar. Y yo le mandé un WhatsApp a la Pilar preguntándole por qué había hecho ese tipo de comentarios. Luego de su accidente a mediados de marzo en Miami, Pilar Ruiz se enfrenta a una nueva polémica. Y esta vez no tiene fecha de expiración. Y cualquier cosa que necesiten puedo seguirles mandando porque la conversación fue bastante rara. Yo sentí que ella me estaba chantajeando, lo que yo sentí que ella me estaba chantajeando es con que ella iba a dar todos mis datos. Ya, pero de tu parte tú insistes que jamás la amenazaste con arruinar su carrera y cosas por el estilo. No, yo no soy nadie para arruinar la carrera de nadie. Una carrera que yo no sé, ni siquiera si ella tiene. ¿Por qué crees que Pilar amenazaría a esta misteriosa mujer? Hola, ¿cómo les va? Estamos de verdad para adentro, impactados con el calibre de la conversación. Y a los ribetes que ha adquirido esta discusión, alguien quería ayudar, empieza a descalificar. Ahora en la última frase, Nati dice que ni siquiera sabe si Pilar tiene una carrera. Pilar tiene, acá hay ofensas de grueso al cambio. Sí, fuertes declaraciones de parte de ambas. La primera intención al parecer era positiva. Quería ayudar a Pilar Ruiz que estaba viviendo un momento tremendamente difícil al tener un accidente fuera de su patria, porque ella considera nuestro país como su patria, ha trabajado muchísimos años acá, vive este accidente, la quieren ayudar, pero finalmente ella investiga, le llega la información de que habría un problema donde hay casos que no están resueltos, casos que tienen que ver con policía, corrupción, y finalmente eso hace que ella sienta miedo, que sienta susto, y no quiera finalmente entregar esta ayuda que en un principio tiene la intención. Por una parte, obviamente, una persona que ofrece ayuda en un momento tan complejo, es difícil cuando la quita. O sea, finalmente ella estaba en un hospital, Pilar, viviendo una situación compleja, fractura. Hemos visto también lo mal que estaba físicamente, emocionalmente, me imagino también enfrentar una situación así, de ese completamente complejo. Obviamente, Pilar se enojó porque, obviamente, si lo ofrecen la ayuda y después se la quitan, es complejo. Pero también es entendible la otra parte, que quiere ayudar, pero no sabía toda la información y el asunto complejo que había alrededor. Pilar, Michael, estamos ante una persona, ¿cómo lo podríamos definir? Porque de repente ustedes, el público, no entienden cómo alguien como tú, como yo, toma contacto con un programa. Estamos viendo a alguien que está un poquito obsesionado con estar en pantalla, con salir en televisión. Porque yo veía tu mesón, y no es un WhatsApp público, querido, son páginas y páginas de WhatsApp que se empezaron a mandar entre esta persona anónima y Pilar Ruiz durante los últimos dos días. Yo no sé si estoy en condiciones de hablar de obsesión, lo que sí, leyendo estos WhatsApp, y sé que Claudia también tiene otros, me siento en condiciones de hablar de un odio entre ellas, que ya supera todo límite. Solo te quiero destacar dos mensajes, uno de Pilar hacia esta mujer misteriosa, y otro de la mujer misteriosa hacia Pilar. Acá hay antecedentes de los cuales no nos habíamos enterado. En algún momento esta mujer misteriosa le dice a Pilar y leo textual. Si sigues con esto, te colocaré una denuncia por chantaje y amenazas. Y en algún momento Pilar le dice a esta mujer misteriosa, y lo voy a leer textual, y me van a disculpar el español, estás cagada porque voy a decir quién eres y mostraré toda esta conversación. Esos son solo dos mensajes de una serie de verdad extensa, donde además Claudia tiene más detalles. Claudia Schmidt, ¿tú también tienes mensajes? Sí, por supuesto Jenny, y la verdad que son mensajes de alto calibre. Por ejemplo, quiero decir uno, ¿no? Donde la señora que ofrece la ayuda le escribe a Pilar Ruiz, y dice así, que Dios te perdone, malagradecida y aprovechadora. Lo único que quieres es plata. Eres un asco de mujer. Esto es en lo que se transformó, Jenny, un ofrecimiento de ayuda, con una primera buena intención de una persona, NN, y se transforma en todos estos malos entendidos, agresiones físicas, amenazas de todo tipo. La verdad, penoso, Jenny. Osvaldo, ¿cómo analizas esto tú desde alguien que lo ve por la tele, que es un locutor famoso en la radio? ¿Cómo lo toma? Yo veo dos cosas. Lo primero, ¿cómo llegamos? ¿En qué momento llegamos a esto? Me lo pregunto, digamos, porque yo asumo de que esta persona, una persona normal como ustedes que están en la casa, ven un caso en la televisión, se impactan con este caso, y deciden ayudar. ¿En qué momento pasa de esta solidaridad a ser un odio tremendo, leyendo mensajes que yo no se los he mandado ni a mis peores enemigos? Porque son terribles. Yo estoy leyendo acá los textos y de verdad son mensajes que yo les mandaría de verdad a mis enemigos. Entonces, ¿cómo paso de querer ayudar a una persona que está sufriendo un problema a vivir esta crisis que es tremenda en mensajes que son tremendamente importantes? ¿Cómo puede ser, Roberto, que suceda algo así? Porque no estamos hablando de una palabra que uno le dice a alguien ya, chao, no te pesco, sino que ofensas de que te gusta la plata, de que no sé si tienes carrera. En el momento recién, Michael, cuando estábamos escuchando los audios de esta mujer desconocida, ustedes lo escucharon en vivo, y ella le decía, yo no sé si tiene una carrera, yo la he visto a ella solamente desfilar en discoteques. Mira, yo creo que acá algo raro hay, algo raro hay, y Osvaldo también lo destacaba, y obviamente Michael también. También tuve la oportunidad de leer los mensajes, y de verdad siento, y creo que alguien por ahí también lo dijo dentro de nuestro WhatsApp, parece una pelea entre cabros chicos, perdonando la expresión, para ambas personas, pero... Y sería bueno puntualizar algo, permíteme interrumpirte cortito, Roberto, que yo hoy día en la mañana hablaba con nuestro productor ejecutivo acerca de los mensajes, y yo le decía, oye, es peligroso mostrar mensajes privados de WhatsApp. Y me decían, pero Jenny, Pilar le manda los mensajes a Claudia, y la persona desconocida le manda a Mike los mismos mensajes. O sea, ambas quisieron exponer esta situación a través de nosotros como programa. Pero mira, yo más que nada... Para que sepan, las dos fuentes están interesadas en que esto se sepa. Sí, o sea, más que nada me parece una bajeza gigante. Estamos viviendo en un país donde hablamos del bullying, donde hablamos también del respeto que uno tiene que tener ante la otra persona, y acá las dos personas se están yendo y se pasaron de la raya. Yo de verdad siento y creo que cuando uno dice algo, no lo tiene que decir entre líneas. Si esta persona de NN está insinuando cosas de Pilar Ruiz, dilos con claridad. Dilos de una, porque ella está diciendo que no es profesional. Entonces, creo que de verdad acá no me está apreciando esta pelea. El fanatismo hay que tener cuidado. El fanatismo muchas veces supera los límites y lo hemos visto en varios famosos, en casos de famosos, con personas en N. Espero que este no sea el caso. Espero. Es que, Jenny, es como lamentable que de una buena intención te llega esto, ¿no? Claro. Es que también es una conclusión para lo que pasa en el planeta. Es como una cosa positiva. Una mala comunicación, una mala comunicación. O sea, tú recepcionas lo que quieres recepcionar y eso es un punto importante también porque WhatsApp es justamente lo que nos pasa. Por lo menos a mí muchas veces quiero decir algo con una intención y se recepciona de otra. Y todo lleva a una mala comunicación y a un malentendido. A mí, sinceramente, de verdad, o sea, me da pena que de un buen gesto que ha tenido esta señora, de una buena primera intención, se termina en esto. Porque claramente ella no sé por dónde recepciona después pura mala información, como por ejemplo que Pilar Ruiz no tendría una carrera. Y muchos comentarios muy feos, Michael, tú bien lo puedes leer en los mensajes, donde la señora dice, ¿sabes qué? Prefiero retirarme. Prefiero no ayudar a esta persona que está involucrada en cosas que para mí me pueden perjudicar. Que no es clara. Claro. Ella no es clara. Es que yo siento que es bien clara. Es que yo, a ver, yo siento que... ¿Por qué tú dices que es clara, Michael? Porque, a ver, son muchos mensajes y lamentablemente, y no nos pisemos la capa entre superhéroes, no se pueden leer todos. Hay partes que son bien concretas en las cuales no se puede leer al público. ¿De dónde...? Perdona, Michael, que te interrumpa. No se puede leer porque el público, usted en su casa, se preguntará por qué. Hay descalificaciones, hay garabatos, hay ofensas, hay... ¿Qué hay? Jenny, si existieran garabatos, créeme que yo los diría. Porque garabatos son lo más suave que existen. Entre estos mensajes. Y no solamente de un lado a otro. Acá, de verdad, acá hay ofensas mutuas que superan todo límite. Yo, de verdad, hace mucho tiempo no vería en el mundo del espectáculo esto. ¿Y de dónde viene la desconfianza de esta mujer anónima? Según lo que dicen estos mensajes, ¿cierto? Mensajes que llegan de distintos lados hacia nosotros, vienen de informaciones, de investigaciones que ella habría realizado. O sea, acá, y lo voy a pasar a leer textual, algunas de las cosas que puedo leer. Porque créeme que no lo puedo leer todo, porque entraríamos nosotros también a injuriar a ambas partes. Y de eso no nos vamos a hacer parte. Pero hay ciertas partes donde, por ejemplo, la mujer misteriosa que habló en exclusiva para intrusos, dice... Yo, bueno, ella explica que en primer plano le dio las explicaciones vía mail de por qué no le ha podido ayudar. Recordemos que el contacto se genera justamente por este programa. Ella le escribe al programa, no de manera directa a Pilar, y dice... Lamento si no te las vieron, pero descubrí mentiras, descubrí filtraciones y otras cosas. Y ese es el motivo de que mi ayuda no se concretara. Espero te mejores y no deseo mal, porque todo se devuelve siempre. ¿Por qué parte? Y esta mujer me está escribiendo, dice... Yo en un momento vi una situación muy grave, y muchas personas me ayudaron. Yo también quise devolver la mano hasta que me encontré con una muralla para la ayuda. Pero te puedo hacer una pregunta, porque... O sea, bien cortito, porque no puede ser que yo y Claudia entendamos que esta mujer en N no es clara. Porque, vuelvo a repetir, o sea, cuando uno quiere decir algo, no lo dice entre líneas, lo dice pan, pan, vino, vino. Y acá está personaje en N, dice las cosas, dice las cosas como muy culebreando, si se puede decir. Pero no es clara, Michael, no es clara en decirle... ¿Por qué no le está brindando la ayuda? Que diga la verdad. ¿Qué es el secreto que sabe de Pilar Ruiz? Que hace que no la puede ayudar. Pero, Roberto, si vemos todos los mensajes... No, porque ella habla de un... Pero, perdón. Es que ella habla de un mail de primer plano, Michael. Yo, por ejemplo, nunca he leído. A ver, ese mail de primer plano nosotros lo explicamos acá. Es un mail... Ella primero se comunica con primer plano ofreciéndole ayuda a Pilar. Primer plano, le mandan un mail que por algún motivo llegó a manos de esta producción contándole y contactándole a Pilar. Y de hecho ellos dicen, nosotros no somos parte de esta ayuda, solo estamos siendo un puente. Esta mujer es tan clara que, por favor, y no me pidan los nombres, pero menciona a una persona que estuvo con Pilar en Estados Unidos. Pero, Michael... Menciona también, Robert... Pero, espérame, esto lo va a terminar. O sea, menciona también a un amigo del mundo de los reality shows. Sí, pero te digo algo... De verdad, para mí la explicación es clara. ¿Por qué? Y con esto me puedo meter la pata a los caballos. Pero yo siento que cuando ella duda al respecto del trabajo de Pilar Ruiz, le quiere decir otra cosa. Que ella se gana la vida de otra manera. Mira, entonces, seamos claros también al momento de... O yo soy el único que entendió que lo que quiere decir esta ARN de Pilar Ruiz es que su plata lo ha hecho de una manera oculta y de otra forma. Solo decirte que esta mujer anónima te está respondiendo esa pregunta ahora por WhatsApp. Ya vamos a ir con eso, ya vamos con este... Esto está sucediendo en vivo, chiquillos. Estamos construyendo esta realidad con ustedes en casa. También les decimos que el hashtag ya está disponible a través de Twitter para que opinen y sean panelistas de nuestro show como todos los días. Ya se ha integrado mi querida Ale Valle. Bienvenida, Ale. Gracias. Ya vamos a ir contigo. Sé que estabas en un trámite importante. Pero, Osvaldo, quiero primero saber tu opinión acerca de todo lo que está pasando y si tienes algo que aportar. Bueno, habíamos hablado también a propósito de Pancho Savera, ¿no? Que había sido la persona pública que había ayudado a Pilar Ruiz, la persona que conocemos, una persona que es conocida, que sale en los medios de comunicación y también aparece mencionado en estos mensajes, lo cual no sé si también me gusta mucho que aparezca su nombre acá porque de buena forma esta mujer misteriosa se refiere a él que dice en vez de agradecer a la gente que te ayudó de verdad y en silencio celebraste a Pancho en primer plano que hizo él por ti. Solo conseguiste un lugar donde pagar. Aparece muchas veces mencionado que solamente ella menciona a esta persona particularmente y qué pasa con el resto de las personas anónimas que quisieron ayudar, que tuvieran la intención. Claro, igual ella agradece a otras personas. Dice, hoy hay muchas personas que de manera anónima me depositaron, me saludaron, me ayudaron, pero finalmente como ellos quisieron manifestarse de manera anónima también ella lo mantuvo en el anonimato. Pero yo me quiero poner los zapatos de ellas. Yo entiendo que, o sea, entiendo ambas partes. O sea, si estás en una situación tan difícil en Miami después de vivir en un accidente traumático, terrible, además que eso le contrajo una deuda gigantesca en un hospital, claramente si alguien te ofrece ayuda, tú esperas que esa ayuda llegue. Claramente es una desesperación tremenda la que da el sentido pilar cuando esa ayuda no llegó. Nati, ¿tú crees que en algún momento la fama para nosotros se puede transformar en un arma peligrosa? Bueno, para muchos artistas, incluso internacionales, algunos fanáticos les han quitado la vía incluso. Es el caso de John Lennon, de Selena. Muchos artistas internacionales han sufrido por estos fanáticos. Estamos alejados de eso. Claramente no podemos comparar este caso con eso. Pero sí, sin duda, la fama para muchos, especialmente para las personas que adquieren la fama pero no tienen los recursos para poder enfrentar la fama. Porque también hay personas que son estrellas mundiales, que tienen los recursos, que andan con no sé cuánto guardaespaldas, detectives, viven en unas mansiones con unos murales gigantescos. Pero hay muchos que les llega la fama y que no tienen esos recursos y que tienen que enfrentarlas en la vía pública. También la fama a veces te puede hacer perder la humildad y no saber tomarle el peso a las cosas realmente desde donde son. Acá yo de verdad que estoy súper como impactada, mi querida Ale. Te cuento un poco en lo que hemos estado estos primeros minutos de programa. Conseguimos poder tomar contacto telefónico con la mujer misteriosa, la mujer que había ofrecido esta ayuda del departamento y los 3.000 dólares para la manutención. Habló telefónicamente, sin mostrar la cara. Luego empezamos a tener acceso a todos los WhatsApps que se mandaron entre ambas, de peleas, descalificaciones, ninguneos. Yo leí algunas cosas. Algunas cosas que posteamos esta mañana en nuestro chat. Quisiera saber cómo te lo tomas tú, cómo analizas tú como editora de medios un poco el ribete que ha adquirido esta discusión desde que se dijo solamente al aire en primer plano que ella no había comprometido la ayuda que había dicho por televisión. A mí me parece que son dos mujeres que ninguna de las dos está muy en sus cabales. Discúlpame que sea tan honesta, pero a mí me parece que aquí hay una discusión que llegó a unos niveles realmente que tú no... A ver, yo no puedo entenderlo. Yo, de verdad, yo lo dije ayer y mantengo mi postura. A mí me parece que Pilar Ruiz, si quiere sanarse, tiene que salirse de estas cosas. ¿Cuál es la idea de quedarse peleando con una mujer que se obsesionó al parecer con ella y que en su locura creyó que iba a poder ayudarla? Porque la verdad es que no sabemos si ella realmente... Mira, sus disculpas dan lo mismo. Ella pensó que la iba a poder ayudar. Me da la impresión que no la pudo ayudar o fue una cosa del momento en que ella pensó de alguna manera que iba a poder hacerlo o creyó que iba a poder hacerlo y realmente nunca pudo. No tengo idea. Quiso aparecer, quiso... Mira, pero aquí da lo mismo. A mí lo que me pasa... Ella quiso ayudar. Sí, pero eso es lo que tú... Ella nos dice, diga. ¿Qué pasa? Discúlpame, estamos abajo del departamento de Edmundo Varas. Su madre no quiere hablar. Ya vamos a explicar por qué estamos ahí. Fernanda está ahí. Cuéntanos, Fernanda. Adelante con información. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Vinimos a buscar Edmundo Varas aquí, a la comuna de San Miguel, porque nos dejó un poquito preocupados. Lo encontramos un poquito triste a través de su Instagram, subió una foto súper melancólica con un comentario. Y acabamos de toparnos con la mamá, pero no nos quiso dar información. Pero sí, dijo que estaba haciendo unos tranitos, así que va a venir pronto. Fernanda, explícale... El posteo enojado, melancólico, o sea, más que melancólico, más bien, el posteo era un posteo enojado, alegando puntualmente contra ciertas figuras que en algún momento estuvieron de la mano de él, diciendo que le habían dado la espalda, que lo habían abandonado. Casi, Michael, como adjudicando que la televisión lo utilizó en algún momento para hacer rating y fama, y hoy lo había desechado. Lo que reclama es que lucraron con su imagen y hoy no le contestan ni el teléfono. Ese es el mensaje, en palabras simples, un descenso mensaje de Edmundo Bada. La Fernanda está en el departamento de Edmundo, estamos esperando que él baje para poder hablar, para entender cuáles son sus descargos, contra qué persona está justamente molesta Edmundo Bada y con eso miren un ratito más. Es que me encantaría que Edmundo Bada desapareciera. Hace tanto tiempo que no lo escucho, que me gustaría que él sacara la voz justamente con este tema, porque es una realidad que pasa. Y él, quién más que él, una persona que entró a un reality siendo una persona desconocida, que pasó por altos tocando las manos con el cielo, o sea, la plata, la fama, el cariño de la gente, a terminar, a hoy en día estar viviendo esta situación que nadie le contesta el teléfono dentro del mundo de la televisión. O sea, me encantaría escuchar esa opinión. O sea, me parece bien, pero creo que ha pasado tantos años. Me gustaría preguntarle algo al mundo también, que tiene que ver más que con... ¿Por qué él cree que si hay figuras como Julián Elfenbein, como José Miguel Viñuela, que tiene que aceptar una pega de un mes, ¿por qué cree que tendría que ser distinta la televisión con él? ¿Qué tiene él que ofrecerle a la televisión? Eso me gustaría saber también, porque lo único que vimos de él durante los últimos años que estuvo en televisión fueron escándalos que tenían que ver con su vida privada, que tenían que ver con la manutención de una hija, que tenían que ver con cosas que no son muy... O sea, a mí me parecería que Edmundo debe darnos una explicación. Porque si él quiere un trabajo en televisión, que nos diga entonces qué tiene para ofrecer Edmundo Vara. Es que justamente tiene relación con eso, Jenny, el hecho de que él pueda hoy en día comunicar a la gente que tiene un sueño como lo tuvo él en la televisión, explicar cómo quizás funciona o cómo funcionó con él. Porque claramente fue un juego entre los dos. Sí, y también nos estamos viendo en imágenes a la mamá. También yo mandarle un beso si es que alguien le puede avisar que de verdad que nos preocupa un poco la situación que está viviendo Edmundo. Vamos a dejar la cámara ahí puesta en San Miguel para poder tener este móvil en cualquier instante. Las puertas están abiertas para poder conversar contigo y de verdad que esa es nuestra intención, poder dialogar y poder brindarte quizás una oportunidad de decir lo que necesitas. Volvemos en cualquier momento contigo en el móvil, mi querida. Nos encontramos en un ratito más. Regresamos acá al piso para seguir hablando de Pilar Ruiz y de todo este escándalo a través de una ayuda que se ofreció que luego no se pudo concretar, en donde las descalificaciones ya han pasado de la ley, digamos, del respeto mutuo entre una y otra. Michael Roldán me muestra el celular. ¿Quiere decir algo? Sí, a ver, tengo mensaje acá de la mujer misteriosa, como hemos hablado en la nota. Mujer que habla en exclusiva, en intrusos, con esos audios. Y que le responde a Roberto, que le responde a Roberto porque Roberto tenía la inquietud básicamente de qué es lo que ella descubre o qué es lo que ella conoce. A mí la respuesta, la verdad, me gustaría dársela por interno a Roberto o que él se acerque a leerla porque prefiero no hacerme parte de esto. Ya. ¿De verdad? No, no, es fuerte hacia ti. Por eso prefiero que tú vengas a leerla. Es fuerte hacia ti. Es fuerte lo que ella dice haber descubierto. Como yo no tengo la certeza. O sea, tú estás diciendo que esta mujer misteriosa que le iba a brindar una ayuda a Pilar descubre algo en el intertanto que tiene que ver con su vida personal, la vida personal de Pilar Ruiz, por la cual ella desiste dar esta ayuda. ¿Sabes que ahí es incomprensible? Perdona, yo le voy a responder a ella una cosa, sin haber leído nada. Pero es lo que tú mencionabas ayer más o menos, por si acaso. Un tip, un tip. Es que me puedo imaginar, pero es lo que yo mencionaba ayer... ¿Fuera de pantalla? No, no, en pantalla lo mencionaste como una posibilidad. Lo mencionaste en pantalla con respecto al fondo de la situación... Ah, con la situación que... Claro, pero con la segura. Con la situación que podría haberse vivido o los rumores que se escucharon en algún momento sobre el accidente en el que se vio involucrada a Pilar Ruiz. Nada de eso es una razón para no ayudar a alguien. No estamos hablando de una persona que cometió un delito, no estamos hablando de una persona que ha hecho algo que esté reñido realmente con la moral. De verdad que estamos hablando de una persona que se vio involucrada en una situación por decisiones que tomó en su vida, pero todos tomamos decisiones erradas en ocasiones. O sea, de verdad que me parece... O sea, cuando tú dices eso, además, y dejas la puerta abierta, es para que el resto piense cualquier cosa de la otra persona. Como bien dijo Robert, si tú no haces acusaciones claras, entonces no empieces con esta cuestión de que ella hizo algo que yo no quiero decir públicamente porque la dejo en el suelo. ¿Qué es eso? Pero, Mike, que no... ¿Qué pensás tú? ¿Que mató a alguien? ¿Que violó a alguien? Para, como... Porque yo entiendo que no puede leer el mensaje, pero le puede hacer ahora la misma pregunta. A ella le consta, tiene pruebas, tiene hechos donde puede afirmar lo que me pone en ese mensaje. A ver. No es que yo esté defendiendo a Pilar o que me esté tirando contra esta persona que tiene N, pero me parece que yo estoy con la ley. Cuando uno ayuda, uno no ve el pasado o el historial de la persona al cual uno quiere ayudar. En todo ámbito de la vida, ¿caché? Por eso te pregunto. Pero otra cosa, ¿qué te refuerzo no? Oye, un paréntesis, en todo caso, pero ella le iba a prestar un lugar, una casa, ¿cierto? Y uno igual tampoco mete a todo el mundo... Dinero. 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 Dinero de la manutención. Entonces, el fondo, si ella tiene una mala impresión con respecto a ella o a lo que estaba vinculada, que podría estar vinculada, claramente uno mete a todo el mundo su casa, ¿cierto? O sea, también... A ver, acá hay varios temas para terminar la idea anterior. Hay varios temas. No es que ella no quiera que yo públicamente diga esto. Yo no lo voy a decir públicamente porque a mí no me consta. Por lo tanto, yo no me voy a hacer cargo de algo que ella dice, investigó... Sí, pues si nos estamos hablando de tipo... Que ella sabe... No, no, sí, por eso. Te digo que en el fondo que ella no tiene problema en decirlo. Ok. A lo que voy es que yo soy el que tiene problema en decirlo en pantalla. Obvio. Porque no me voy a hacer cargo de esa investigación. Acá no me pienso mojar el potito por eso. Ella dice, efectivamente, que sí investigó, Roberto. Por eso tiene las pruebas. Y que bajo su verdad ella llegó a algo que... No solamente a ella, recordémonos, y ella lo confirma en la nota, que acá hay un vecindario completo que por lo importante de este caso, por lo polémico, por lo escandaloso, ayer muy bien lo decía Alejandra Valle, allá no es el caso de Aguilar Ruiz. Allá es un caso policial de aquellos. Es el vecindario los que se niegan. La casa de ella, además me explica, la que estaba ofreciendo este departamento, era familiar. Y también hay familiares que son como muy importantes, ya bajo su lógica, que no aceptan, pasan las llaves. Entonces tiene que ver un poco con el entorno que tampoco le ayuda o le sirve para que la ayuda pueda fluir. Sé que complica. Complica el lado. Chiquillo, ¿alguna opinión para ir cerrando ya esta información? Yo solo le diría a Pilar, que me parece que es la involucrada y la que tiene que poner paños fríos en el asunto porque es la que se tiene que recuperar. Que la corte está peleando con la gente porque no es esta señora con la que peleó también, con Romina Sáez, también con uno de sus mejores amigos y me hago cargo de mis palabras, al que también mandó a la punta del cerro. Pilar, nadie tiene la obligación de ayudarte. Entonces, de verdad, no te metáis en cahuines innecesarios si lo que ella quiere es recuperarse. Preocúpate de ti, de tu salud, el resto. Que no te... Ponerse a pelear así, con ese tono. No. Adhiero las palabras, sí, totalmente de acuerdo contigo, Alevalle, pero más allá de eso también, por favor. O sea, ok. Yo quiero ayudar a alguien, me entero de este tipo de cosas, me salgo y no hablo nada más. ¿En qué minuto llegamos a esto? A tratarnos así de mal. Por favor. Eso es buscarse pelea absolutamente gratuita de ambas partes, porque no es nada. Eso es todo lo que quiero decir. Claudia. Claudia. Bueno, sinceramente decir que para mí Pilar Ruiz no ha hecho nada más que comunicar lo que ella ha sido su historia en este tiempo. Acá veo que hay un maltrato, un nivel de agresión verbal y todo, y de amenazas que me parece que no está a la altura y que sé, tengo conocimiento, de que Pilar Ruiz no quiere seguir con este tema porque justamente quiere seguir el camino que planteaba Alevalle, que es el camino de la recuperación y de su bienestar personal. Roberto. No, yo me sumo a lo que dice Osvaldo y prácticamente no son amigas, no eran amigas, entonces no sigan hablando y por último un consejo para esta persona, nene, cuando uno hace acusaciones tiene que tener pruebas y pruebas verídicas, no es llegar y decir me contaron por acá, creo yo. Yo hablaba de ponerse los zapatos, me puedo poner los zapatos de ambas, Pilar está viviendo una situación difícil, quería ayuda, no se la entregaron, la otra persona no se la pudo entregar porque finalmente no quiso por los rumores del problema, el conflicto que estaría en torno a este caso de Pilar. Puedo ponerme los zapatos de ambas, que se recupere Pilar, solamente buenas energías para que este proceso sea cada vez más rápido y esté en perfectas condiciones muy pronto. Y miren por favor, con detención estas imágenes, es el innombrable Carol Dan, que ya lo nombramos. Ayer, ¿qué pasó? Es mucho gusto Michael Roldán, ¿habló de un nuevo amor? ¿Este es su nuevo amor? A ver, estas imágenes las tenemos desde el fin de semana, un paparaceo, el estilo intrusos, que la teníamos guardadita, pero cobran importancia cuando ayer en su programa matinal, Carol Lucero, cuenta que está conociendo a una chiquilla que hay un nuevo intento de relación de una mujer que es modelo, que se conocieron en un evento, según las palabras del mismo Carol, y que solo le quiere llamar como M. La pregunta es, son tres preguntas. Ya, a ver. La primera, ¿es esta la chica de la que habla Carol? Sí, tiene toda la chica. Porque Carol, si no es ella, te van a patear. Eso tenlo por seguro y no la van a llegar. Pero además, hay una pregunta que me parece sabrosísima. ¿Qué pasó, Carol, con la Vale Flores? ¿Qué pasó con esta chiquilla que se pasió por las redes sociales, por cuánto evento existía? ¿Qué pasó con esa relación, Carol, que tú negabas pero que nosotros tenemos información certera de que duró ocho meses? ¿Qué? ¿Ocho meses? Ocho meses guardada en el asiento de atrás, señores. Las respuestas a toda esta interrogante y más batería de espectáculo y farándula. Comentamos a la vuelta. Hay alguien que va a llorar. Vuelta, señores. Volvimos a la old school a paparacear a los famosos. Así que prepárense, adéntrense porque los vamos a pillar. ¿Dónde fue este paparaceo Michael Roldán del señor Carol Lucero Dan sin nombre? Este fue un evento del fin de semana de cuya marca no hablaré pero ustedes ya vieron en la imagen porque no nos va a hacer absolutamente nada. Pero fue un evento donde si bien vamos a ser súper honestos y transparentes como siempre lo hemos sido en intrusos. Ya. El periodista que paparaceo jamás vio un beso entre ellos. Ya. Y me hace mucho sentido con lo que Carol Lucero ayer cuenta en mucho gusto donde dice yo voy un poco más lento con mis cosas, a uno nos damos un beso, ¿cierto? Y a Carol. Y a Carol. Y a Carol. Eso es lo que dice. Yo soy más a la antigua pero nos estamos conociendo con esta chica que ella pide que le llamemos M. Nos imaginamos que podría llegar a ser ella porque no se separó en todo el evento con esas chicas. Veo algo súper bueno una comunicación fluida. Se están viendo algo pues se están viendo algo. Pero yo me pregunto ¿por qué estamos en la pizarra queridos alumnos señor Robeson? Tú, 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 tú. Estamos en la pizarra porque en esta historia de Carol Lucero hay meses de incógnita. Y esta vez en intrusos vamos a contar la verdad de querido Javi si demuestra la pizarra del señor Carol. Qué buena foto. ¿De qué pasó cuando terminó con Cata Vallejo? ¡Ay! Qué guapo. Pero más importante qué pasó y por qué con esta señorita de apellido Flores se ocultaron escúchenme bien. Es como Ariana Grande. Se ocultaron ocho meses de relación. Ocho meses no. Ocho meses de relación en la cual se hablaba de hoy. A Carol lo veíamos mostrando videítos, ¿cierto? Mira, me topé con esta chiquilla. Hoy, nos podemos conocer. Podemos viajar. Decían que eran amigos. Decían que no tenían absolutamente nada. Lo cierto es que en intrusos tenemos la información certera de que no solamente me voy a hacer cargo de mis palabras. No solamente habrían sido ocho meses de relación. Sino que además de acá agarro textual. Michael, Michael, estamos aquí con el mejor amigo de Karen. Por favor, por favor, por favor. Por favor, esta es mi cámara. Jenny, por favor. Puyo, por favor, director, ¿de qué es la idea de hacer esta cosa? Es mi amigo. ¿Cómo yo voy a estar contando los secretos como los secretos del mago de esta cuestión? No puedo, no me interesa, yo me voy a descartar absoluta. la música. verdad de ti, Víctor, las personas que lo sacaron adelante no saben ni tu nombre, Ofalto, chao, para afuera. Oye, la puerta de Roberto lo perdona y se marchó. Oye, tiene una puerta Roberto. No puede defender a Carol Dance. Es que no solamente Ofalto quiere defender a Carol Dance. Yo quiero decir al favor de Carol. Solo porque te invitó al cumpleaños. Chao. Puede ser que hayan sido amigos durante estos meses. Yo he visto eso. Pero, no, no, nadie, nadie, nadie. Chao, chao. Mira, ahí, Ofalto, Ofalto. Chao. No, Nati. No, no, nadie va a defender a Carol Dance en este programa. Es importante que la Nati es un tipo que hace un cumpleaños con canje. ¿Viste qué es importante? Michael lo decía. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo una amiga que se va a casar y su pareja nunca le dio por oleo. Simplemente se van a casar. pero Nati, no es importante por la historia de la amiga. Es importante porque en el cumpleaños de cariño. Hay gente que le da por oleas. Está bien, pero es rica. porque en el cumpleaños. no es el mejor ejemplo. Porque me va a decir, espérate, está bien, él no le dijo por oleo, pero me imagino que cuando ellos van a tu casa y si se van a casar es porque se habrán dado eso entre medio. pero por supuesto. Y un poco más. Eso es falso. Yo quería decir eso nomás. Eso es falso. Ah, claro. Pero a veces uno no le pone nombre a las relaciones. A eso me lo quiero. Pero nada que ver es eso. Oye, si Osvaldo no va a entregar información que se quede detrás de la puerta. Es verdad. Es verdad. Es que Osvaldo. Y la Nati y Maike, cuéntame lo que pasó en el cumpleaños, Maike. Pero es que sabés que la Nati no es interesante, Nati, que esté acá por la historia de tu amiga. Para afuera. La historia de tu amiga la verdad le importa bien porque afuera. Es interesante. No es la verdad. importante porque la Nati estuvo en el cumpleaños y en ese cumpleaños esta señorita también estaba presente. No. Con la diferencia de que Caro Lucero la excluyó, la sacó, no la dejó estar en el sector de los invitados VIP. No, me muero. No, me muero. Me paro y me voy. Me voy. De verdad. Eso no puede. De verdad. No se está diciendo. Perdóname. ¿Le puedo explicar cómo se ha excluido el cumpleaños? Espera, espera, espera. Déjame hacer una pregunta. ¿Que la niña con la que el innombrable estaba saliendo cuando fue su cumpleaños no la dejó entrar al VIP? No la invitó al VIP. Pero más aún. Y solamente la fuente que nos cuenta toda esta historia me dice algo que quiero leer textual. Ya. Osvaldo, entrate, entrate. Ella, y atención Osvaldo, pega la oreja a la puerta. Me dice, ella se apestó que no la reconocieran y se apestó de las infidelidades. ¡Oh! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira me voy! Porque en mi teléfono en mi teléfono tengo una fotografía de una señorita Jenny con la cual Valentina se habría enterado que Carol le habría sido infiel. ¡No! y es famosa y es famosa y esa mujer pertenece al mundo del modelaje. ¡No! Oye, les puedo explicar cómo estaba distribuido el cumpleaños para que sepan por lo menos el tema del VIP. Si es amiga mía yo me hago lo mismo que Osvaldo, me retiro. Se retira, perfecto. No, no creo que eso también. Perfecto, pero ¿sabes qué? Les voy a explicar cómo está distribuido. Primero, la parte de abajo estaban muchos amigos de Carol, ¿ya? En el segundo piso habían famosos, personas de los reality, compañeros de trabajo del matinal y había una, como un VIP que estaba en el piso, en el primer piso, ¿ya? Donde estaban como los amigos cercanos de Carol. ¡Qué hola! Como que te sectorizan, te categorizan. Pero generalmente todas las fiestas son así, ¿cierto? No, las fiestas no son así. Pero las fiestas en el fondo de las discotecas generalmente tienen un VIP, un super VIP y una base, ¿cierto? Si es tu cumpleaños están todos invitados. ¿Nosotros los intrusos en qué categoría entrabamos? Entonces los amigos de él no estaban en la parte de los famosos. Yo me imagino que Valentina debe haber estado en esa parte en ese como VIP, no super VIP donde estaban como sus compañeros del matinal y todo. Pero igualmente era un espacio donde compartían con sus amigos. Roberto, ¿tú eres VIP, super VIP, ultra VIP o VIP? No, no, no. ¡O VIPito! ¡O VIPito! Yo siempre estoy ahí con la gente, yo eso de la mesa, es muy ordinario, es muy ordinario, de verdad. Pero el ultra VIP es que el señor Carol es el que va a esas fiestas que nos invitan a todos y él se queda con la pulsera una semana. Es muy ordinario eso, es muy ordinario. De verdad, yo no sé cómo, a ver, se llama Carol por el Papa y él no predice como el Papa. Carol Dance es infiel, Carol Dance miente. pero Carol Dance la puede aterrizar. Oye, la fiesta era a todo cachete, por para decírtelo así, o sea, la comida maravillosa, la gente, la producción, o sea, por lo menos estaba todo distribuido y pasa que, por ejemplo, en los cumpleaños uno deja a los amigos juntos. Por ejemplo, la gente de la televisión estaba en un grupo, la gente, me imagino que los amigos pecaron en otro, algunos periodistas en otro. Las novias todas juntas, las pololas, todas juntas. Es la mesa de las novias. De hecho, dicen que la mesa de las novias tenía una máquina esa que sacaba innumerables, uno te tocaba ir para eso, otro te tocaba después. La que sacaba el día y llegaba hasta el final, el 69. Claro, mambo le tocaba. Ya, pues. Perdón, perdón. Fernan, que cuéntate. Yo no sé si estaba, hiciera un cumpleaños tan dividido por amigos, qué sé yo, era dividido para la televisión. Había gente que no era amiga de Karol y que fue invitada. A ver, qué pretencioso. La historia habla de que ellos, y ojo, esta es la historia que llega a oídos de producción de este lado, lo que no significa que Valentina la haya contado. Llega de este lado la historia, ¿ya? Por lo tanto, también puede estar teñida tal vez, quizás a lo mejor de un poquito de rabia. Vamos a darle el crédito al Pedro Lucero. Otro teñido, Natita. Ay, ay, ay. Se renota. La historia habla de que ellos habrían mantenido una relación durante aproximadamente ocho meses, en la cual, efectivamente, no te voy a contestar esas estupideces porque obviamente no. Donde no solamente él habría solicitado esto de vivir un amor un poquito más escondido, seguir jugando con el rol del loquillo, qué sé yo, sino que más a mí me dicen que ella lo habría aceptado porque ella llegó un minuto en que de verdad se habría enamorado de Karol. ¿De Karol o de la fama? Si eso es lo que pasa. ¿De Karol o de la fama? Porque siempre acá tiramos pa' hoja a Karol. Es una buena pregunta, déjenme que se los diga. Es una buena pregunta la de Roberto. A mí Karol me cae bien ahora, yo lo voy a entender. Buen cumpleaños. Me encanta que lo haga. Es una información que dice que es tan cara de palo. A ver qué dice la Ale, escuchemos lo que dice la Ale. No sé si Osvaldo se puede asomar. Osvaldo está por ahí. Osvaldo está de trauma. Te quiero hacer una señalta, Osvaldo. Oye, me gustó. Tocan, ¿quién es? No seas salamero. Es cierto, no consta. Atención, Osvaldo no ha dicho una palabra de este tema, Karol Lucero, así que si te vas a enfurecer, enfurecete con Michael Roldán. Creo que me echéis la culpa. Oye, pero, le quería preguntar algo, Osvaldo. Si él sabía a qué ex, porque parece que sí quería armar la mesa. Sí, te digo. De todas maneras, porque me cuentan de una ex, ¿una ex de él, oficial? De él, oficial, a la que tuvo la patudencia para llamar por teléfono para invitar. Y ella, porque es una mujer decente, le dijo ¡Ah! ¡What! Olvídalo. ¡What the fuck! El primer tema es la cacaballezco, Ale. Por eso quería saber si Osvaldo, que está por allá, ¡por allá afuera! Osvaldo. ¡Pase! Pase nada más, pase. ¿Sabes tú cuál ex fue la que invitó Karol y ella le dijo ¿What? Eh, voy al baño y voy al guatero. Pero si hay gente... Es que cuando le cuentes se van a caer. A ver, para el propósito de cumpleaños, para el propósito de cumpleaños que tenía Karol Lucero, me habría parecido notable que le invitara a una ex, porque habría generado más prensa que era lo que buscaba con el cumpleaños. La pregunta de Roberto es súper importante la que hace. Sí, porque se enamoró del dinero, de la fama o se enamoró del corazón de Karol. Yo solamente no voy a hacer un juicio, solo les voy a dar un antecedente. La niña tiene cara de una persona buena. Valentina que me dice que se enamoró de Karol. Valentina partió en su cuenta de Instagram con 150 seguidores. ¿Ya? Una cosa así. O sea, a menos que... A través de la relación con Karol aumentó y va sobre los 100.000 seguidores. ¿Quiere más que yo? Karol, ¿Quiere disponibilidad conmigo? Desde que empezó la relación con... ¿De 100.000 seguidores? Karol, ¿Quiere disponibilidad conmigo? Oye, yo te bendigo vos, Karol, te voy a buscar la cifra exacta. Pero aumentó una cosa... Eres un idiota, Roberto. ¿Y qué le puede significar a ella eso, Michael? Eso es lo que te voy a explicar que muchas marcas empezaron a trabajar con ella. Muchas marcas trabajan con ella a raíz de que la vieron una chica bonita y que también es una influenciadora, se puede decir, a través de las redes sociales. Es más... Solo sumarte algo, ella es muy preocupada también porque en ese entonces cuando empezaron la relación, ella llamó a un diseñador nacional, muy conocido para estar siempre a la altura, vestir bien y todo, que me preguntaron a mí en esa ocasión si yo sabía y me la... Y más encima yo estaba como un poco desfasada en los amores y le nombro a una persona que ya no estaba haciendo y me la nombran a él. 120.000... 126.000 seguidores. Te puedo agregar a la altura. El blog es que tiene más que yo. Pero mira, les quiero agregar algo. Pero bien, ¿qué es esto? Porque... No, no, pero mira, esto es algo bien cortito. Nati, ¿puedes pasar para allá? Quiero hacer una pregunta a las mujeres, por favor, ponte allá. ¿Ya? No sé si... Ay, Nati, por favor, de verdad, de verdad, de verdad. Acá con mi compañero de colegio no te sacas. Hace la... la misma chaqueta. Es como colegio gringo. Sí, como he dicho. Perdóname, pero es un colegio de Londres, viejo, ¿no? ¿Cuál es el colegio? Es como que va a senior year, a cuarto medio en Londres. Les tengo una pregunta y con la mano de colegio, no contesten a mujeres, porque yo siento que de verdad Carol Danza es un tipo que es exitoso. Carol Lucero, si ya creas. Bueno, perdón, Carol Lucero es un tipo exitoso que le ha ido bien, es buena onda. A mí, de verdad, me cae muy, muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Estos ocho meses de relación oculta, como dice Michael Roldán defendiendo a esta señora que no sé ni cómo se llama. ¿Quién más llores que llores? Carol Danza le puso una pistola en la cabeza diciendo que no hablaran. ¿Por qué aguantó ocho meses entonces en silencio? ¿Ella quería la fama o quería a Carol, mi querido Michael? Yo tengo una pregunta. Ella dice, para responder eso a la cita, a ver, no ella, a mí la persona que me cuenta esto me dice que ella de verdad se enganchó, que se habría enamorado de Carol y que por eso aguanta eso y otras cosas que les voy a pasar a contar después. Yo quiero decir desde el lado de las mujeres, especialmente de aquellas que alguna vez se pueden haber sentido ninguneadas, que Gala ha sido por ejemplo súper honesta cuando le preguntan por su interés y ella está interesada en el guasón. ¿Tú puedes dividir lo que es una persona? ¿Puedes dividir el corazón de Natalie Chilet del cuerpo magnífico que tiene Natalie Chilet? ¿Y por eso todos sus hombres se van a enamorar solo de su cuerpo? ¿No? Porque ella es una preciosa y una preciosa y una preciosa y una preciosa Entonces, tú tampoco puedes dividir quién es Carol Danza de los beneficios que te trae ser su novia Totalmente ¿Qué es lo que dice? Carolamigo, que cosítame o hablo de... Solo les voy a decir dos cosas que una de las tigas con las cuales se habría enterado que les fue infiel en algún momento ha estado en este canal. ¿Qué? Además, esta pizarra no es solamente por Carol, no es solamente por Cata Vallejo, no es solamente por Vale Flores. Por favor, que entren las caritas de aproximadamente 14 mujeres... Robert, andé a buscarla. A ver... 14 mujeres que han estado que se ha hablado o se ha comentado han sido parte recibe las caritas, Roberto... Ay, pero muéstrame. ...de la vida. cambiamos el tema mejor. Mira, yo te traje unas caritas acá, Michael. ¿De quién son? A ver... Para que cambiemos el tema mejor, Michael. ¿Para qué? Te conviene, ¿ah? Sí, cambiemos el tema. A ver... Estas caritas tienen que ver con aproximadamente y atención chiquillas de este panel. A ver... 14 famosas que han sido vinculadas en algún momento de la historia con el ídolo nacional Alexis Sánchez. La historia verdadera de cada caso. Te lo contamos en esta pizarra Jennifer Warner. Roberto, es tu hermana. Después del comercial. ¿Cómo va a ser mi hermana? Pégame las caritas. ¡A tuve! No se cambien, no se cambien. ¡Epa! Estamos de vuelta con el profesor Rosa... No, perdón. El profesor Michael Roldán. Salomón. El profesor Verde. El profesor Verde. El profesor Campuzano. Oye... One love, one love, one love. El profesor Verde con esta pizarra que tiene que ver con todas las mujeres y debo reconocer que yo me desayuné con más de una. ¿Cómo? ¿También te la sabía? ¿También? ¡No! ¡No! Michael Roldán tuvo noches de amor. ¿Quién quiere decir que no sabía? Que no sabía. Y si Michael no lo sabe, no lo sabe nadie. Es verdad. Y yo creo que varios de acá nos vamos a desayunar con varias. Este informe de Alfombra Roja 13.cl hay que decirlo. Ellos son los que mandan esta información, los que la emiten en su página. Y queremos comenzar con tal vez una de las más polémicas. Que pase la gente de Alfombra Roja entonces y usted se va. No, déjelo acá. Es el informe de ellos. Pero una pregunta antes de que partamos. Pero tú debes informarse. Mujeres vinculadas no significa que ellas realmente hayan tenido un romance con ellos. Muy bien, Ale. Es un superpunto Ale. Se rumorea. Porque yo veo ahí una y yo sé perfectamente qué fue todo lo que pasó entre ellos y... Claro, puede ser un intercambio de me gusta por ejemplo, ¿cierto? Pero vamos a partir con la más polémica que por lo menos ella sí reconoció una relación. Estamos hablando de Valentina Roth. Nuestra Valentina Roth que se supo de boca de ella incluso de una relación con Alexis Sánchez. Mira. De una relación que tal vez iba viento en popa. En el clóset. De una relación que tal vez iba muy bien hasta que un clóset se atraviesa. Recordemos que Valentina públicamente acusó que en un momento de intimidad con Alexis Sánchez... ¿Un clóset caminante? No, pues Jenny, no un clóset caminante. Un clóset que tenía caminantes adentro. En algún momento Valentina Roth reconoció, contó y denunció que en un momento de intimidad con Alexis Sánchez ella comenzó a sentir ruidos en el clóset. No sé, creo. Era la cama que hacía... Ah, el catre. El catre era como de madera. Puede ser. Que en algún momento... Estaba muy cerca según los archivos en algún momento Alexis Sánchez habría hecho sonar más de la cuenta esa cama. ¡Oh, Dios mío! Para distraer justamente la atención de Valentina. Pero Valentina que no tiene un pelo de tonta se habría alejado de Alexis Sánchez en este minuto. Estoy replicando las palabras de la misma Valentina. No, eran los perros en el clóset. Habría abierto el clóset Robertinho y se habría encontrado con dos amigos de Alexis Sánchez grabando la escena. ¿Qué fuerte es eso? Esta historia que Valentina incluso contó en su momento en la prensa española le valió como bien dicen los amigos de R13.cl el repudio total de Alexis Sánchez y la negación total de Alexis Sánchez. Si ustedes recuerdan ¿Contestó? Alexis Sánchez en algún minuto Claudita contestó y Alexis Sánchez dijo algo así como vean mi historia y revisen la historia de ella. ¿Eso fue el amigo de Alexis? ¿Te acuerdas que había un amigo de Alexis que hablaba como por él? ¿El Chirimoya? El Chirimoya. El Chirimoya se llamaba, ¿no? El Chirimoya era un muy buen amigo de Alexis Sánchez. De hecho, hasta medios ingleses habían publicado con respecto a esto que la mencionaban como la gimnasta a Valentina. O sea, medios internacionales es gimnasta. Porque ella habló con la prensa y eso valió las declaraciones de Alexis Sánchez que son de las pocas veces que hemos escuchado a Alexis hablar de una de sus supuestas conquistas de un modo no muy caballeroso hay que decirlo. Este sin duda es un romance que al menos ella reconoció públicamente y que es de los más polémicos. Uf, pero hay otro romance hay otro romance que la A le dice además saber todos los detalles de que no habría sido tal romance y quiero que la A agarre el plumón pero antes, Jenny. Vamos acá a la pluma ay Dios mío vamos todos a la pluma que sube, 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 sube sube el micrófono está Fernanda en terreno nuestra reportera estrella lograste Fernanda tu cometido que era tener al mundo pero por supuesto lo está escuchando también por si quieren saludarlo genial Edmundo hola ¿cómo están? hola hola primero mandarte un beso agradecerte la buena onda estamos arreglando estamos arreglando tenemos un problema técnico ya ahí volvió le pasa a todo el mundo a todo le pasa Jenny explícale a la gente que el mundo es una publicación en Instagram así es una publicación en Instagram molesto gracias con la televisión 22 años y todavía no se vuelve la cámara 3 hablando en Instagram específicamente Michael tiene aquí leo parte de para que el público se contextualice mi querida Bueno dice cuando me levanto miro al cielo cierro los ojos y agradezco a Dios por darme un día más un día más de vida para ir ahí en busca de mis objetivos la verdad estoy llena de sueños trabajo duro por hacerlos realidad y bueno y en definitiva un texto largo que está en pantalla pero como que él recrimina de alguna manera que la fama es injusta cuando nos va mal nos encontramos solos nadie te recuerda a veces ni siquiera te llaman bueno Edmundo yo quiero preguntarte mi niñito ¿qué pasa? ¿qué sucede? o sea nosotros te queremos Edmundo no queremos verte así de verdad no yo igual yo igual los quiero les quiero decir la verdad es que yo no no estoy mal yo estoy súper bien y creo que la pregunta que me deberían hacer es que si estoy feliz creo que lo que escribí ayer en Instagram fue una reflexión acerca de de lo que viví televisivamente y eso sin duda me llevó a escribir y a expresar lo que lo que sentía y obviamente la fotografía hoy me eso siempre pasa la fotografía con la cual salgo ahí salgo sonriendo entonces tampoco me veo como tan afectado con respecto a lo que me está pasando no si te notamos contento en la fotografía te vemos bien hoy estás estás de caperucito rojo y eso me encanta pero ¿sientes tú de alguna forma el mundo que la tele te usó te desechó y que no ha sido justa contigo? o sea yo no sé si me usó o no lo creo que yo me siento olvidado efectivamente igual creo que viví experiencias inolvidables momentos televisivos que marcaron un poco mi vida marcaron la televisión marcaron el género de los reality show y también obviamente uno cuando conversa con ejecutivos y te llaman por teléfono para ofrecerte proyectos te dicen que uno marcó una historia importante dentro de la televisión es que me escucho con 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 Edmundo esa es tu voz Edmundo esa es tu voz es que me escucho mira Edmundo tranquilo papá tranquilo papá como es tanto tiempo fuera de la televisión obviamente uno ya no se maneja muy bien Lale había hecho una pregunta delante Edmundo cuando vimos a tu mamá también a quien le mandamos un beso que sé que está contigo ahí en el departamento pero le quería preguntarte algo yo me pregunto el mundo si es que ya ok está bien pero en los trabajos generalmente uno entrega todo y después muchas veces muchísimas veces no se acuerdan más de ti entonces esto no es solamente de la industria de la televisión pasa en muchas partes y yo quería saber también si tú quieres otra oportunidad en televisión entonces qué tienes tú para darle a la televisión es que una pregunta que siempre se me hace frecuentemente cuando me pasan estas cosas cuando yo reflexiono acerca de la televisión cuando digo que me siento abandonado cuando siento que me pasa que estoy en una etapa súper reflexiva pero obviamente hay directores de contenido que efectivamente buscan perfiles o personajes atractivos para que funcionen dentro de algún tipo de programa hay matinales hay reality hubieron programas de baile ¿qué te hace a ti la persona adecuada para algún programa? ¿qué es lo que tú quieres hacer en televisión? ¿qué crees tú que puedes darle a este industria? es que lo que pasa es que cuando uno habla de entretención es muy transversal no solamente significa estar en un reality uno ve jóvenes y no sé uno ve mega hay jóvenes no sé uno ve la red el nuevo matinal que va desde las 7 de la mañana hasta las 12 ahí a esa onda que lo veo hay joventud igual y creo que también hay espacio para nosotros los jóvenes que podemos también desarrollar otro tipo de cosas y no solamente reality ¿qué edad tienes tú en el mundo? 28 ¡ay, maravilloso! no sé primero asumámonos primero asumámonos porque yo no te calificaría como joven en segundo lugar yo no te hablé de reality tú hablaste de reality yo te estoy preguntando a ti ¿qué tienes tú para entregar? porque hasta el momento no me has dicho nada al parecer no tenemos nada entonces ¿cuál es el contenido del mundo vara? pero es que como yo te digo más que cuando yo entrego lo que tiene que ver con el contexto tiene que ver con el programa obviamente yo oye te puedo dar una sugerencia Edmundo hablas con Nathalie Chilet te he visto en tus publicaciones de Instagram querido uy viste la carita que puse enamorado de ti Edmundo ¡epa! ¡epa mamá! gracias Edmundo es una mujer encantadora creo que tuve el privilegio de conocerla en una exhibición de boxeo junto a la Crespita Rodríguez es verdad no me acerqué porque estaba muy cohibido porque muy tímido porque tiene una belleza increíble ay gracias Edmundo querido yo te quería hacer una sugerencia porque vamos a comer unos completitos no voy a decir cómo me come el complet el mundo querido te ha sido una pregunta Alejandra Valle yo quiero hacer una sugerencia porque yo te he visto entrenando enfocadísimo entrenando tu cuerpo haciendo pesas quizás hoy día también el tema del fitness el running el deporte está muy de moda y siento que tú podrías colaborar en los medios de comunicación con todo ese conocimiento que tú tienes de hecho estamos revisando ahora imágenes tú haciendo pesas esta última publicación que pusiste hoy en pantalla ¿te gustaría llegar a la televisión o algún medio de comunicación haciendo este tipo de rutinas deportivas? mire les digo la verdad que yo sinceramente yo sí he hecho propuestas a a algunos productores ejecutivos de los matinales yo he tenido cercanía en el en el buenos días a todos en mega en el matinal de televisión entonces tampoco es algo que que yo no haya hecho propuestas que no tenga ideas interesantes como para poder ser un aporte para la televisión o para un matinal pero tiene que ver con que ellos muchas veces ellos tienen otros intereses y probablemente yo no soy el perfil que ellos buscan pero por eso hoy día no me siento como como te dijera como que obsesionado por la televisión creo que hay otros caminos también que tomar en la vida creo que estudiar hay muchos trabajos pero obviamente tengo la convicción y tengo claro de lo que yo anhelo el hecho de querer comunicar entretener entonces me siento un poco diferente a muchos personajes de la televisión que hoy en día que están en televisión que que efectivamente están ahí porque porque son ABC1 porque son rubios y eso es y tienen una y no tienen ni siquiera una cercanía con la gente blufean que van a eventos de beneficio que tienen empatía con la gente y y efectivamente no es tan así y cuando yo hablo de traición y me siento como molesto porque yo ayudé a mucha gente cuando yo estuve en el mejor momento gente que estaba empezando realmente saliendo de de sus carreras de como de periodista otros como locutor no quiero dar nombre pero hoy en día cuando yo me acerco a esas personas le pido una ayuda o le pido un teléfono de algún ejecutivo se niegan a darme ese contacto que probablemente para mí puede ser una oportunidad importante que se lo nieguen es como fome nomás te sentís como defraudado se entiende se entiende súper bien la decepción defraudado después de tanto lo que tuviste pero mira es que estamos armando viste que viste que es bien distinto cuando yo te pregunto cuál es tu contenido y tú no sabes responderme y estás llegando a algo estás llegando primero no pero es que mira yo te voy a poner un ejemplo un ejemplo mira yo yo una vez me acuerdo que yo estaba en el mejor momento antes de eso tú te sientes discriminado porque eso fue la impresión que me dio hablas de personas que son rubias hablas de personas que dicen que van eventos de beneficio y no van te sientes que no pertenece a la ABC1 y que por eso no está en la tele oh yo soy yo soy del pueblo soy una persona de esfuerzo una persona que conoce el barro que conoce la tierra que conoce soy súper transversal entonces hay gente que pertenece a la televisión y que y que y que apoyada simplemente no quiero dar nombres porque efectivamente se van a sentir pasados a llevar y molestos no me interesa generar conflicto Edmundo la Claudia por acá ¿tú crees que la gente que está a cargo de los contenidos en televisión y en los programas puede tener un cierto temor de nuevamente poder entregarte la posibilidad de estar en un programa y que puedas tú llegar a atentar en algún minuto como lo hiciste contra tu vida a vivir momentos difíciles a que nuevamente puedas perderte en el camino ¿crees que puede ser por ese lado que ellos quizás no te están dando una nueva oportunidad? No no creo eso porque hace hace dos días me llamaron de Canal 13 para ofrecerme un programa un nuevo estelar y me dice Edmundo estamos buscando mujeres perdón personajes personajes distintos con una historia conmovedora que sea transversal y no gente farandulera y yo primero que le respondo le digo pero soy súper farandulero y me dice no tú no eres farandulero tienes una historia conmovedora y queremos que tú participes en este nuevo estelar entonces yo le hago de temas contractuales Edmundo y me dicen no porque un programa no pago porque la licencia no permite pagar ah mira entonces después yo veo otro programa como Vértigo y tú veis personas cuando ellos dicen que buscamos la novedad esta Raquera el gandoña que está repetitiva está que el calderón que repetía y podría seguir nombrando personajes entonces para programas no pago me llaman y para programas que son pagados no me llaman entonces Edmundo yo entiendo y comparto el tema de la discriminación televisiva de la que tú hablas no nos podemos poner una venta en los ojos creo que la televisión por lo general es bien elitista a excepción y acá vamos a poner la camiseta de este canal donde acá hay una muestra de que no somos S1 y estamos acá en televisión eso es el resto esas son las causas que nos ponen la vida los obstáculos pero tú de manera interna tienes alguna autocrítica de decir sabés que yo en este momento de mi vida fallé me porté mal no cumplí con ciertas cosas y por eso salí de la televisión porque tú tenías una carrera siento yo en algún minuto en el cual iba y en ascenso pasaste del Dating Show perdón pasaste a ser panelista de encuentros cercanos están en distintos espacios ¿hay una autocrítica de tu parte? o sea sí evidentemente pero todos cometemos errores es como que yo hablara de Salfate hablar de Martín Cárcamo de Ignacio Corbalán productor ejecutivo que al parecer son personajes intocables o sea yo por ser un chico reality le damos le damos le damos y generamos prejuicios y nadie los toca y nadie habla de temas que son delicados que han ocurrido en la televisión pero tu autocrítica personal la tuya la tuya no hablando del resto olvidémonos del empedrado del camino hablando tú ¿en qué fallaste tú televisivamente para estar hoy día afuera? no yo creo que lo lo tomé más como una como una diversión más que un trabajo era inmaduro había tenía malas asesorías estaba rodeado de gente que solamente ¿cómo se puede decir? buscaba el interés había otros intereses nomás el hecho por andar en un buen auto de tener de entrar gratis a todos los lugares de que te atendieran bien donde yo ganaba una cantidad de dinero súper importante donde tuve posibilidad de de vivir experiencias increíbles bueno pero así es la vida nomás Edmundo Edmundo ¿Eres el amor de mi vida? no oye Edmundo 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 hablando súper en serio quiero una pulsera tranquilo Edmundo oye Edmundo tú hablaste de algunos programas que te han ofrecido para entrar en la televisión que no son pagos pero te han llamado alguna vez o nuevamente realmente vemos los mismos personajes de siempre y yo creo que tú podrías ser un personaje atractivo para un reality ¿te han llamado o no te interesa ese formato de forma definitiva? no si me interesa ser los reality yo hablé con Ignacio Colbalán y él me llamó para ser participante por un día en el fondo cuando generamos un contenido de ser las falsas tentaciones y ahí se generó un diálogo que había una posibilidad real que más adelante podría incorporarme al reality pero después no prosperó y quedó en nada después me llamaron de me acuerdo que Perla del docu reality y me llamaron en el mundo queremos trabajar contigo y bueno también temas contractuales nada Edmundo ¿te sentiste engañado por la gente del MEDA que te dijeron que había posibilidad de que entrabas más adelante al reality ¿te sentiste utilizado? sí o sea no sé si utilizado pero son cosas que pasan pero pero yo me enteré el mismo día que iba entrando a la locación que éramos como los patitos feos y hacerle creer a a a estos participantes que nosotros éramos las tentaciones del programa y yo lo conversé se lo dije a una productora pero no se lo manifesté a Ignacio Corbalan porque sentí que no era necesario nomás Edmundo hoy en día vemos a a un José Viñuela como bien lo decía la Jenny tomando un reemplazo de un mes y así distintas figuras dentro del medio de la televisión tiene que ver también con eso como que tú fuiste la figura de un reality y hoy quizás no te sientes como que las cosas que te ofrecen estén acorde a lo que tú hiciste en aquel momento te complicaría por ejemplo entrar por un momento determinado a un reality por ejemplo una semana un día y no ser el protagonista estrella o no tienes problema con eso no yo no tengo ningún problema lo que pasa es que yo quiero yo quiero procesos procesos yo creo que los procesos uno puede demostrar que tiene las capacidades tiene las habilidades para convertirse en un buen personaje y ser un aporte a un programa de televisión creo que 30 segundos en televisión no es nada y creo que en proceso uno puede generar cosas importantes mira mira pero por ejemplo con estos 30 segundos que en realidad han sido más yo creo que es sumamente bueno porque hoy la gente es un comienzo hoy la gente te está escuchando está dándose cuenta de tus sentimientos reales que estás bien entonces también creo que ha sido muy buena la decisión que tomaste hoy de conversar con nosotros por ejemplo yo quería escuchar porque no es lo mismo leer a través de las redes sociales que escucharte sentir esa comunicación rica que has tenido con nuestro programa buen chato buen chato algunos dicen que iba a ser de papá mi cupo no está así pero yo no si en televisión el sarta si puede déjate de jodiar el mundo pero no no ven que sigue siendo un coqueto le tiran los cortes a la nati ahora a mi que les parece es igual que en cualquier espectáculo le brindamos un tremendo aplauso gracias al mundo agradeciéndole gracias al mundo deseándole todo lo mejor ocupa tu red el mundo sigue posteando y sigue adelante las puertas del programa están abiertas para ti cuando lo necesites éxito el mundo y también vamos a querer reportera un besito muy grande ¿qué le pasa a la Jenny que está hablando en chino? estoy deseando feliz año nuevo a Yujuy lo único que planteé es Hong Kong oye Yujuy el inmigrante que ha conquistado la TV y el corazón el equipo incluso tuvo la posibilidad de hablar con él y él amablemente no entendía por qué lo estamos entrevistando esto es una demostración de que es un talentoso y además un exquisito y un tierno póngale play señor dile call por favor aquí está póngale estamos a pocos días de la final de Masterchef y poniendo en la balanza esta última temporada se destacó por sobre las otras y es que en Canal 13 nos sorprendieron con la participación de varios personajes pero sin duda hay uno que se consagró como el predilecto de toda la audiencia Dígame si no es tierno Yujuy es el nombre del participante que desde que comenzó esta última temporada del programa de talentos culinarios llamó la atención de todos y es que además de ser chino su historia nos conmovió mi mamá murió el 2012 estuvo dos años muy enferma internada en el hospital yo la cuidaba la bañaba la peinaba cuando murió yo no salí todo ese año de mi casa estaba muy triste y de repente desperté y no quería estar más allá un año más tarde Yujuy motivado por su pasión por el fútbol llegó hasta nuestro país me gusta como juega el fútbol Leo Messi y la primera idea era viajar a Argentina pero en internet decían que era muy peligroso como también me gusta Alexis Sánchez Chile fue mi otra opción Tras tres años en Chile la vida de Yujuy cambió completamente pasó de ser un vendedor de cosméticos a un conocido rostro de la pantalla chica eso sí aún le cuesta enfrentar las cámaras ha cambiado ha cambiado mucho la fama cómo te tratan las mujeres en la calle no solo concentro yo cocino platos y muchas gracias a todos me quieren evidentemente habla gracias pero muchas gracias gracias a ti chao pero Yujuy no es pura simpatía porque este chiquillo tiene talento de sobra y lo dejó más que demostrado fíjense que fue seleccionado como el primer finalista de la tercera temporada de Masterchef Masterchef final final bien bien muy bien muy feliz claramente el estelar de cocina de Canal 13 ha sido la cuna de destacados personajes y ustedes ¿qué creen? ¿será Yujuy el nuevo Ignacio Román de Masterchef? chiquillos opiniones de este exquisito me encanta qué amoroso Natita qué lindo cuando la vida te empieza a sonreír nuevamente es súper triste la historia que cuenta porque no hay nada que tener un familiar enfermo y además tener un familiar enfermo durante muchísimos años o sea dice dos años mi madre en el hospital finalmente fallece estuve un año encerrado o sea me imagino que debe haber enfrentado una depresión o por lo menos un momento muy muy triste en su vida porque después de que parte su madre que dedica tanto tiempo a ella y después busca nuevos horizontes y sale el sol y hoy día es una estrella de la televisión tenemos un fanático Kike Osvaldo Solor que siempre habla de Yujuy yo voy por Yujuy todo el tiempo y les voy a contar una cosa porque él lo contó en el capítulo anterior que él se viene a Chile y es muy divertida esta anécdota porque él se viene a Chile porque es fanático del fútbol le gusta a Messi pero le dijeron bueno pero que no te fuiste a Argentina es que me vine a Chile mejor porque Argentina era muy peligroso esa es la concepción que él tenía entonces de otro país entonces mejor se vino para acá para estar cerca de Argentina porque le encantaba Messi y porque le gustaba a Alex y también le gustaba a Alex y le gusta mucho el fútbol pero una cosa importante de Yujuy él a pesar de que no habla no se le entiende muy bien él es un perfeccionista pero perfeccionista pleno una vez hizo una sopa de cebolla y no le quedó bien lloró porque no le quedó bien la sopa de cebolla y en el capítulo anterior donde él pasa a la final le preguntan Yujuy ¿cuál es tu dificultad más grande? y él dice bueno la verdad que mi dificultad más grande es que esto me gusta mucho y no lo quería ensuciar y ahí nos dimos cuenta inmediatamente que él ya había ganado o sea la dificultad para él no fue la cocina sino que es lo que estaba teniendo puesto obviamente que él tenía una confianza absoluta él es un perfeccionista y sus platos logran niveles internacionales según los jurados niveles internacionales yo creo que él va a ganar estoy seguro que va a ganar ¿esa foto es él o es Photoshop? es que en esa foto yo me quería detener la anterior la anterior la misma que se detuvo la Jenny no sé si por las rubias nos detenemos siempre en lo mismo Jenny pero qué bien que está este chiquillo yo creo que Photoshop no se preocupe es que la morena también nos detenemos en lo mismo pero te digo algo yo estuve ocho meses casi nueve viviendo en Asia mira, mira ahí está no es tela no es tela es Photoshop uy, 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 uy ese es un Photoshop qué maldad pensaste que era de verdad Claudia Schmidt sí, estoy un poco piti pero esas calugas solamente las tiene la voz en off y Alexis Sánchez yo creo que es tan difícil aprender el chino mandarín el chino cantonés dependiendo de la zona y yo digo cómo él aprendió a hablar también español porque es al opuesto por el amor muy, pero muy complicado para una persona que tiene porque, por ejemplo tú sabes que en China Ale te voy a decir cinco letras cinco palabras distintas ya ah, 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 ah son distintas la entonación de las palabras también la entonación de las mismas sílabas da un significado distinto entonces es tan difícil entenderlo perdón, perdón que me pongo a ordinar menos mal dijiste voy a decir cinco letras porque hubiese dicho decir cuatro letras ya, qué rico a mí me gustan los creativos de Mastertex porque sacaron a Jerry Nick que no se le entendía nada y pusieron a Yuju que no se le entendía nada cuando hablaba así que, ahí está la presencia del jefe español que estoy con Osvaldo va a ganar sí o sí porque tiene un cariño aparte Soñé que se metía con mi polola en un sueño te lo juro que mi polola me dejaba por Yuju y se lo conté a Polola porque arribó a este Osvaldo y dije soñé que te ibas con Yuju y era permitido qué tonto oye, yo solo agregar una cosita pequeñita lo del idioma tú sabes que el idioma inglés siempre se pone como que fuera una línea porque es lineal y tiene muy pocas palabras depende del contexto de la frase el idioma español es más complejo ya es como un círculo porque tiene muchas más tiempos verbales no es cierto conjugaciones efectivamente el idioma chino los idiomas en general que tienen que ver con oriente son como una espiral así de difíciles o sea por eso también quizás para ellos es más fácil aprender español porque nuestro idioma es más sencillo que sus idiomas que son tan complejos oye y a todo esto yo aquí en el paréntesis cultural la cámara de comercio china da a veces cursos gratuitos para poder aprender el idioma hay que estar atento digamos a la gente que quiere aprender la juventud de repente a lo mejor chiquilla en la casa algún hijo sobrino para entender la juventud para entender la juventud porque además si quieren que gane no solamente el idioma fue un problema para juventud y él cuenta que cuando se viene justamente a nuestro país él se venía con plata según él según él para vivir dos años de manera tranquila a los diez meses se le acabó todo el dinero y se encontró con un país que era tremendamente caro en comparación a lo que él estaba acostumbrando entonces él decía lo que yo pensaba que me iba a durar para vivir bien dos años me duró diez meses y se encontró con otra complicación de nuestro país fue el tema económico Jenny y ese tema que me llamó la atención que todo el tiempo él hace así tú que estuviste por allá bueno nada por ejemplo yo le decía a nuestro jefecito si es que uno entrega un documento por ejemplo yo te voy a entregar un documento a ti yo soy tu jefa o una amiga o un respeto es así todo con respeto todo con respeto la tarjeta de presentación cuando uno le entrega a una persona la tarjeta de presentación se entrega con las dos manos y se hace como una pequeña reverencia y tienen respeto a los mayores también son muy formales muy ¿te acordáis también que no se miraba los ojos en la pasada aguántenme un poquitito niños ¿qué pasó? hoy hay un escándalo ¿ah? ¿qué pasó? hay 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 escándalo en intrusos por favor el GC el diario primero Javi Puentes por favor hay una mujer una profesora echa al agua Leandro Pena dice tuvimos una relación de seis meses Michael Roldán tenemos un material exclusivo o no Jenny así es porque tuvimos acceso a lo que ustedes no se imaginarían no nos quedamos solamente con el rumor ni con lo que está publicado fuimos varios pasos más allá Michael Roldán ¿de qué se trata? hay que explicar que primero esta polémica o este conocimiento de esta historia nace en el capítulo de anteayer justamente de doble tentación donde Valeria va a hacer una clase de un baile quizomba un baile nuevo va a hacer una clase y ahí Luis Mateucci sale diciendo oye pero tú tuviste algo con Leandro qué sé yo y se destapa una relación entre esta chica Valeria Toledo y Leandro Pena una relación de la cual ella habla ayer en el diario de las últimas noticias que dice que estuvieron durante seis meses juntos que si bien no tenía nombre era una relación de seis meses y que en algún momento Leandro le mandó un whatsapp diciéndole ¿sabes qué? me tengo que ir a Europa qué sé yo nos vemos después y ella se entera de que no se va a Europa Leandro Pena sino que más bien Leandro se encierra en el reality por lo que todos sabemos ¿cierto? que tiene que ver con conquistar a Lissandra Silva que él mismo lo expone en el reality hay videos hay fotos el tema y ahora te paso a explicar eso es que desde fuera de Chile no voy a decir el lugar Leandro Pena envía un video un video de una conversación telefónica entre él y Valeria donde parece que la historia cambia un poco nooo vale aló si se cortó vale como está perdón che nada como me decías eso porque realmente cuando hablé con este tipo le dije que Luis o sea quieres hacer lo que ha dicho Luis pero tú pensás que todos no sé porque quieren todo lo que ellos quieren que se sepan nomás y ahí me empezaron a preguntar ya pero cuántas veces se juntaron y dije pucha varias veces y cuánto tiempo pucha no sé igual con lo que unos cinco meses no sé pero no no fue nada nada ni una relación ni fue un novio ni nada con un hombre ni nada o sea y claro podía cuando me desperté te veo el diario y dije qué onda por qué pusieron eso sin verdad yo no dije nada de eso o sea él la grabó oculta para para hacer esta demostración de que es todo un enredo de que la relación no habrían sido en boca de la misma Valida en esta conversación con Leandro Pena de que la relación no habrían sido seis meses como ella dice en el diario de las últimas noticias sino que habrían sido cinco salidas locas por aquí y por allá la pregunta es quién dice la verdad la Valeria del diario es verdad que le cambiaron sus palabras cosa que yo de verdad dudo o la Valeria del llamado teléfono estoy de acuerdo con Leandro Pena porque si la historia no es como sale en el diario me parece fantástico que él nos demuestre que acá hay un enredo que no está claro que no es cierto a mí no me importa si la FUNA o no me parece muy buena decisión porque hoy en día yo puedo tener dos visiones de las cosas Jenny si no nos quedamos solo con lo que nos cuenta el diario con lo que la Vale nos cuenta y sin embargo acá vemos que en vivo escuchamos su voz vemos que hay una forma de hablar con Leandro que no parece que fuera con tanto resentimiento se siente como que ella tiene una buena relación con él a mí me parece muy bien lo que hizo Leandro estoy con Leandro Pena en esta ocasión claro porque de alguna forma lo que hablaba el diario Alita es como dejarlo ver como que él fue una persona que faltó a un compromiso que no solo eso sino que además estaría con Lisandra Silva solo por interés o sea tampoco habría querido estar con ella realmente no le gustaba sino que se mete al reality por una cosa económica y finalmente hace este como relación con Lisandra Silva cuando él no ha dicho que se metió porque también le gustaba a Lisandra entonces ahí uno queda o sea ella no solo está poniendo no lo está dejando solo como un perdón que lo diga si yo use esta palabra como un maricón como un gallo que termina por whatsapp un mala onda sino que además está también diciendo que él estaría como con Lisandra por interés nomás y que en cualquier momento podría terminar con ella yo creo que él tiene que limpiar su nombre le encuentro la razón en ese sentido yo siento que el fondo lo que está diciendo ella por teléfono es también lo que sale en el diario porque en el diario dice tuvo una relación de seis meses bueno quizás no fue una relación estable pero obviamente cuenta que algo tuvieron y en el fondo de la conversación de Leandro con ella con Valeria se reafirma que una relación y ella dice cinco o seis meses bueno si dijo cinco o seis tampoco pero dice cinco salidas en la grabación claro no es lo mismo salir cinco meses o seis meses con alguien que salir cinco veces a mí me pasa que de repente me pierdo los tiempos claro a conveniencia el asunto es que salieron yo no sé acaso esto será legal o no así parte lo que pasa es que dos cosas lo primero que quiero decir ustedes no han visto lo mejor que me parece así parte yo no sé si esto será legal o no una cosa es decir primero Leandro está cada vez más musculoso digamos se ve muy bien eso es el primer comentario el segundo comentario es que pasa que a lo mejor esta persona salieron cinco veces pero para Leandro esto no fue una relación a lo mejor nunca fue oficial y de repente para una parte es distinto que para la otra de repente una parte se enamora más una parte siente que hay un compromiso o a lo mejor en esa junta a lo mejor él era más cariñoso con ella y entendía lo hemos visto antes habían confundido otras personas pero de cinco salidas seis meses pero es que puede ser cinco salidas en un periodo de seis meses claro no sabemos el detalle es distinto puede ser es distinto si todos hemos estado solteros alguna vez ¿qué es esa foto? es que Osvaldo decía que estaba musculoso esto es una foto del entrenamiento que están haciendo ellos justamente con Leandro con Lisandra para la final tan máquina los dos muy musculosos yo creo que pueden ganar el reality ustedes chiquillos yo creo que sí yo creo que Leandro y Lisandra Lisandra siempre fue la favorita del público dentro de este reality entonces yo creo que tiene todas las posibilidades de ganar aunque Abraham también ha conquistado muchas fanáticas pero claro por el tema de las fanáticas de Tony quizás Flavia algunas tienen algunos anticuerpos pero yo creo que Lisandra puede ganar y con Leandro han hecho una buena dupla se declaran amor por las redes sociales constantemente y quizás espero que igual Leandro le haya pedido permiso a Valeria para poder grabarla porque claramente grabar a tus exparejas telefónicamente tampoco es bueno obviamente él quería limpiar su imagen entendemos esa parte pero no es bueno ¿Roberto a ti qué te pasaría si alguien hiciera algo así contigo? o sea yo creo que y en Leandro finalmente no le metieron su apellido en el ojo como dice el dicho y nada y tuvo que aclararlo lamentablemente tuvo que aclararlo de esta manera mi pregunta es la siguiente esta persona entró al reality ¿no es cierto Michael? ella entró al reality a hacer una clase y esta persona claramente entró al reality a hacer una clase y también por algo más por algo después le da la entrevista a la última noticia y seamos sinceros la meten porque supuestamente llega este rumor que había salido con Leandro y genera algo de polémica en el reality que ha tenido poquita polémica ese reality por medio mira ahí estamos viendo la imagen del reality a ver hay que ser bien honestos acá con Valeria no es ella quien cuenta la historia en el reality es Luis quien saca con la información yo ayer conversé con Valeria y ella hasta bien avanzada de hecho habíamos concertado una hora para juntarnos para tener ciertas declaraciones de ella no le gusta la cámara ella al final decide no dar de hecho nos dejó plantados hay que decirlo no a la declaraciones porque dijo que idiota porque dijo que le estaba trayendo problemas en el trabajo esta situación según la versión de ella la versión de ella Leandro habría llamado a su trabajo como para reclamar cosa que a mí no sé no me cuadra mucho si un ex puede llamar a tu trabajo como para reclamar porque está hablando en el diario me parece raro pero en orden del programa ponen las dos versiones de la zona de los acontecimientos y por eso ya deciden no hablar con nosotros y donde grabó esto Leandro Pérez debe estar en Miami pena hombre pena no sé si todavía está en Miami pero por lo menos hace un tiempo atrás estaba con Lissandra en Miami se ve como una judía así como terrencial detrás los músculos de Leandro hay presupuesto entonces hicieron Miami Cuba Miami están ahora que rico y están completamente enamorados y el reality cuando termina falta poco todavía no termina dos semanas fin de junio principio de junio y van a estar todos los participantes tendrán que estar todos todos menos una mira todos hasta el momento todos estaban pero Luis Mateucci dijo el otro día que no que no venía ni él ni Oriana Luis creo que venía pero Oriana no va a venir que no digan por favor que Oriana no viene porque tiene un trabajo en España ni ella se lo cree no pero está de panelista en un programa sí no sé eso se lo creo pero no le creo que no viene por eso no viene porque quiere enfrentar la justicia y que gana en esta oportunidad el triunfador del reality nuevamente un pozo económico de 50 millones sí porque harto de dinero más en la plaza del mundo y de hecho anunciaron que iba a ser el reality la final más extrema supuestamente de todas las que habíamos recordemos que Leandro y además recordemos que Leandro eso sería el momento del fondo matar el chuncho porque él competió en la final anterior y perdió entonces él competió con Gala de la mano y finalmente no ganó salió segundo o tercer lugar no lo recuerdo exactamente tercero pero esta sería su oportunidad de llegar porque recuerden que ganaron como el lado oscuro los Pinky ganó el reality anterior Oriana con Luis y esta sería la oportunidad de Leandro de ser el ganador del reality por lo que veo en la imagen Nati veo como que tiene una lesión en la rodilla porque está como con una con una venda y unos suspensores muy curiosos no con una musculosa perfecto se usa eso Roberto se usa la gente musculosa le gusta estar raro yo tengo músculos y no me gustaría usar eso no tienes esos músculos no tienes los músculos de Leandro y tiene razón la clave la observación es bastante buena que dice que tiene una venda en la rodilla pero hay personas que usan por ejemplo faja o venda para poder entrenar si claro porque el fondo cuando levanta mucho peso a veces pasa que el fondo para no correr riesgo las articulaciones y todo la usan para entrenar o puede ser también que esté lesionado no lo sabemos que se haya lesionado entrenando también puede ser igual creo igual creo que está de verdad bastante maceteado si creció creció y también hay que recordarle a Leandro que siempre nos mira a través de youtube y todo que en los reality las pruebas no siempre son de peso también tiene que ver mucho el equilibrio la agilidad todo entonces bajemos un poco los músculos porque creo que está ahora sumándome a las recomendaciones eso es resistencia sumándome a las recomendaciones no usar musculosa cuando uno tiene espinillas también ya por favor ¿qué te pasa? no soy nada oye yo digo ¿qué dirá la chiquilla ahora que salió este video? ¿la vale? porque igual es fuerte que te digan así o no no sé si es fuerte yo creo que a ver de verdad yo creo que todos se prestan para el show todos alimentan un poquito quizás lo habló quizás está de acuerdo Leandro con Valeria puede ser que este video pero la deja de mentirosa yo no sé si tú querrás que te deje de mentirosa alguna vez ¿y para qué entró ella al real y entonces si claramente le iban a hacer la pregunta que tú eras la ex o saliste con Leandro o sea o tú crees que Luis Mateucci leyó alguna vez un diario se lo pautearon de adentro no pero ojo esto no era público entonces claramente tiene que haberse pauteado como tú dices por eso por eso lo que te digo yo por eso siento que todos se prestan aquí para el show ella estaba al tanto de que nosotros teníamos este video yo ya le informé que teníamos este video en el fondo decía por eso me interesa tener tu versión oye ¿por qué no lo vemos? señor director ¿lo podemos ver de nuevo? ¿sí? Javier Puente ¿sí? bueno vale ¿aló? sí, se cortó vale ¿cómo estás? perdón che eh nada ¿cómo me decías? eso porque realmente cuando hablé con este tipo le dije que Luis o sea quieres hacer todo lo que había dicho Luis pero tú caché que todo no sé porque quieren todo lo que ellos quieren que se sepan y ahí le empezaron a preguntar ya pero ¿cuántas veces se juntaron? le dije pucha varias veces ¿cuánto tiempo? pucha no sé yo calculo que unos cinco meses no sé pero no no fue nada nada ni una relación ni fue un novio ni nada con un hombre ni nada o sea y claro podía cuando me desperté te veo el diario y dije ¿qué onda? ¿por qué pusieron eso? sin verdad yo no dije nada de eso oye bueno seguimos revelando estos misterios oye cualquiera puede ser ¿no ha sido que la Isa la moliath que es la que firma la nota la escuchó seis veces y la escuchó seis meses? puede ser hay una de corta entre medio hay una de corta diferencia igual puede ser meses también mira seamos honestos puede ser también o sea estas cosas pasan no creo que ya han hablado en persona tienen que haber hablado por teléfono se escuchaba más o menos la verdad pero el foco del artículo es dejar en evidencia que él comprometió estaba comprometido sentimentalmente con alguien con quien claro y con quien termina por whatsapp o sea lo dejan como si fuera mala onda por eso yo entiendo también que él quiera defenderse y a lo mejor también entiendo de ella porque a lo mejor ella no sabía cuál era el tono que iba a tener la nota claro quizás no modula bien de repente clases de modulación o mi pregunta Leandro Pena leandro Pena trabajó en TVN también o no no digo porque como hacen los términos por celular afírmense queridos míos todos en sus puestos agarren pañuelos toallitas para secarte las lágrimas porque todo se derrumbó en la vida de Angie Jibaja acaba de subir a internet un video en su instagram contando detalles de su quiebre sentimental con Felipe oye ojalá nunca te arrepientas de esto este es el instagram de Angie Jibaja Michael Roldán de que se trata esta información así es este es el instagram donde Angie Jibaja hace oficial el término lo que a mi me dicen de manera definitiva con Felipe Lazo dice quiero hacer de conocimiento público que con Felipe Lazo hemos separado por diferencias irreconciliables gracias Dios sabe porque hace las cosas y no especula en cosas que no son yo salí del reality hace dos meses y mi tratamiento me hizo increíble la razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos que pena que siendo mujeres hablen así nuestros problemas no son por nada del reality un poco a ver Angie lo que hace es editar esta información porque mucha gente empezó ah claro terminaste por celosa que se yo y ella edita y dice por favor dejen de vivir en la época del reality show yo no terminé por celos yo tengo entendido porque estoy hablando con una persona muy cercana a la pareja que no fue un término por celos que no fue un término por infidelidad tampoco ni por parte de él ni por parte de ella que no hay terceras personas que si hay algo como dice Angie en su texto irreconciliable algo que para ella es peor que una infidelidad que llevó a tomar la decisión de terminar para siempre la relación ahí me dicen que Angie terminó el tratamiento que está muy bien llena de proyectos que siente que se está queriendo ella más que nunca y que eso la tiene muy muy feliz y que es un término para ella al menos totalmente definitivo que fuerte porque de alguna manera no era este el final que esperábamos Clau cuando ellos ingresaron a este reality querían demostrarle a todo el mundo que el amor era fuerte que estaban súper unidos que iban a poder salir de esta y en definitiva lo que vemos es una atrizadora completa una relación sentimental que llevaba mucho tiempo sí muy lamentable porque nuevamente vemos una historia de amor que termina por el ingreso de este reality lo siento Valdito por recordarte el quiebre que tuvo Flavia con Tony pero claramente vemos nuevamente un término de un amor que entró bien consolidado ellos llevaban harto tiempo compartían su vida juntos tenían una familia y hoy en día lo que yo puedo rescatar y lo que reporté es que Angie está a punto nuevamente de lograr un sueño el cual ella tenía su tratamiento como bien lo dice mi querido Michael le ha funcionado muy bien está sonriente está alegre y porque hace este y está vulnerable está vulnerable mira para los solteros siempre estamos vulnerables un día sí un día no pero siempre estamos ahí como a flor de piel está la vulnerabilidad oye pero ¿sabes por qué hace este pose ella? porque claramente la gente sigue viviendo el tema reality y ella ya salió hace dos meses de ahí entonces le postean cosas agresiones siguen viviendo lo que está sucediendo en pantalla y ella ya está muy lejos de esa situación o sea claramente está hoy en día enfocada en los proyectos y en este gran sueño que pronto yo creo que le vamos a estar comentando a ustedes para que puedan también alegrarse por ella y este nuevo sueño que podría conquistar yo no odio el matrimonio a mí no me gusta el rito ¿quién dijo esa frase? Roberto ¿el rito te llama a Dios? a Roberto los somos amigos ¿quién dijo esa frase? no lo van a creer ¿quién? el actor más guapo y conocido de Chile es Jorge Zabaleta ¿quién lo sabe? que tipo más desagradable y explica por qué no están ahí con casarse ¿de qué se trata esto? le mandamos un beso tipo desagradable me encantó lo que dijo me encantaron varias cosas porque yo entiendo también el hipismo de hoy el amor y buena onda ¿cachai? no hay para qué hacer un rito y qué sé yo el amor se mantiene más allá de los papeles pero es muy cierto lo que él dice también y ahí yo quiero poner el acento cuando él dice yo tengo ya hace 25 años están juntos él no puede permitirse un día de estos partir ella o él digamos y que no queden los dos como protegidos protegidos por eso hacen un acuerdo de unión civil para eso existe el acuerdo de unión civil y ellos lo están usando de la mejor manera que es para establecer justamente que tú eres pareja con alguien y que ese alguien va a quedar protegido si es que tú no estás va a ser va a ser reconocido como tu pareja si tú tienes un accidente muy loco eso de que tú podías estar 25 años con alguien pero si no firmaste un papel ese alguien no tiene ningún derecho sobre decidir por ejemplo para ir a verte en la UC si tú estás inconsciente tomar decisiones si te tienen que operar o no entonces son cosas trámites que uno tiene que hacer más allá del rito ahora a mí me encantan los ritos yo en eso no comparto con él pero ese ya es otro tema le gustan los carretes dile la verdad me encanta y la verdad oye a mí me gusta el rito desafiando al rito destruyendo y a Marcelo también el rito el rito el rito canciones so de estero Michael Roldán a Michael no le gustaba so de estero solo quiero decir algo con relación a lo que dice la Ale es muy cierto tú sabes que si tienes un accidente ni siquiera y tú terminas en la clínica ni siquiera te dejan entrar porque no eres familiar claro imagínate el punto tan delicado o sea compartiste 25 años de tu vida 30 años de tu vida y en el minuto que tienes que estar ahí no te dice ¿usted es familiar o no? no ah entonces no puede entrar pero a Jorge esa valeta es imposible que le impidan el paso a algún lado yo debo recordar es como pase es un free pass andante claro pero además él lo vivió con un golpe de realidad porque contaba en una revista que él en un año se le empezó como cuatro amigos y que dijo compadre tengo que ponerme las pilas porque me puede pasar a mí también y por eso justamente es el tema del acuerdo que lindo chiquillos míos de lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 12 del día hola hola un matinal que te va a sorprender el matinal diferente tenemos de todo lo que tú buscas entretención información reportajes todo acompañado del mejor equipo un matinal largo informativo con todos los temas que a ti te gustan ya sabes la cita es aquí en la red todos los días de lunes a viernes de las 7 a las 12 que te instruzo hola suerte hola chile los queremos sería Ale servicio de utilidad pública que nos convoca y que nos compete mira es para el hijo de un amigo mío él se llama Yerco Pulgar tiene un problema con sus glóbulos rojos y sus glóbulos blancos en este momento está en la UCI del hospital Gustavo Frick en Viña del Mar y necesitan dadores de sangre de cualquier grupo ojalá que vayan a donar los que puedan Yerco Pulgar Maureira la donación tenemos su root pero es en el centro metropolitano de sangre de avenida Vitacura 115 Providencia avenida Vitacura 115 Providencia pueden ir a donar acá en Santiago y también por supuesto en el hospital Gustavo Frick de Viña del Mar de lunes a sábado de 8.30 a 16 horas él se llama Yerco Pulgar Maureira se les agradece desde ya también le pueden mandar a rubenpulgar arroba gmail.com el certificado porque es súper importante certificar que tú llevaste sangre si no después tienes que pagar altos costos lamentablemente oye un saludo de parte mía a su familia porque conozco a Ruben y todo es un amigo de verdad fuerza Ruben lo queremos mucho así que sabemos que Yerco va a salir eso vamos vamos la vamos a postear en nuestras cuentas oye y estábamos revisando la actualidad del norte de Chile aprovechar que estamos en conexión con la gente de la zona que está subiendo por los avatares del clima mira acaban de postear presencia de nieve y viento blanco obliga a cerrar la ruta de Calama con San Pedro de Atacama las autoridades piden que no salgan a la calle si no es necesario hay viento blanco nieve y rutas con hielo y en Antofagasta hay calles inundadas la verdad tenemos muchas personas en el norte grande y en el norte chico que lo están pasando mal así que un abrazo para todos si mandamos oye si quieren carretear hoy día tenemos la moral distraída en el sur subterráneo y nos revolucion y después fiesta conmigo están haciendo de viento y el último saludo el último saludo a una persona que nos está viendo el señor Pixi nos está viendo desde no nos está viendo me acaba de escribir no nos está viendo saludo a todas a las que están de santo las claudia de santa no tenemos nada la gente copia también un beso muy grande a toda la gente del norte grande abrazo fuerte 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 que se resuelvan las cosas y que ojalá no estemos nuevamente ante otra emergencia climática te mandaron un besito del suite si de santa no tengo nada pero me prenden las velas igual ya ya está bien agradecerlos visto en ida tremendo trabajo equipo Alevayos Bando Solorza Claudia Schmidt Michael Rondán Nathalie Cilean Roberto muchas suertes que están viendo